Me pusieron a trabajar como un animal Todos los días yo trabajé y me insultaba el americona Intentaba recordar momentos amables del pasado Malditos sean los trabajos forzados Cuanta gente ha sufrido por ellos El peligroso tiempo me atrapó Casi no quedaba tiempo libre Quería ver más la televisión Descansa a reír con los amigos Tocar más la guitarra El mundo es de los fuertes porque Porque de la fragilidad Ser humano Me pusieron a trabajar como un animal Todos los días yo trabajé y me insultaba el americona Intentaba recordar momentos amables del pasado Malditos sean los trabajos forzados Cuanta gente ha sufrido por ellos Cuanta gente ha sufrido por ellos El mundo es de los fuertes porque El mundo es de los fuertes porque Porque de la fragilidad Y ser humano Ser humano ¡Gracias!